El miércoles a las diez y media ¿Qué ha sido eso? Un capítulo de estreno de Mother Family ¿Por qué no le das un buen mordisquini? ¿De qué va disfrazado? Sin esperas Argo más fuerte tiene que dejarme huella A mí sí que me está dejando huella Pegado al estreno en Estados Unidos Mother Family El miércoles a las diez y media Un capítulo de estreno en Neox Trent aún tiene pesadillas